En septiembre de 1998 se hizo publicar la sentencia de la audiencia provincial contra el que fuera presidente de Navarra, Gabel Urralburu, acusado de corrupción. Urralburu fue condenado a 11 años de prisión al considerarse probado que había orquestado una trama para el cobro masivo de comisiones ilegales por la adjudicación de contratos de la comunidad foral. Sus cómplices fueron su consejero de obras públicas, Antonio Aragón, condenado a 7 años de cárcel, y su esposa, Olivia Valda, condenada a 2 años de cárcel. Además, también fueron cómplices Luis Roldán y su socio Jorge Esparza, condenados igualmente en ese juicio a otros 3 y 4 años de prisión. Urralburu no entraría en la cárcel hasta el año 2001, cuando el Tribunal Supremo confirmó que debía cumplir 4 años de estancia en la cárcel.